Oye, gordo enano cuernudo, ¿sabías que la gente cree que nos amamos? Pues, ni sabía eso, pero es muy obvio, el pan no ama shippear todo. Hasta con el demonio de la radio con una naranja. Pues esa gente piensa que solo porque nos odiamos e insultaron, nos amamos. Patético. Bueno, siendo sincero, la verdad no me importa mucho. ¡Oh, me vale un puto kilo de vela si te importa o no! Yo voy a hacer algo al respecto, pero no tanto no lo haré esto sin desgracia.